Me llamo Arturo Chica y soy el vicerrector de Internacionalización de la Universidad Internacional de Andalucía en España. Participo en estas universidades en forma de socio que ayuda a la organización de ellas y financiamos una parte dentro de la política de nuestra universidad de fomentar el espacio iberoamericano del conocimiento. Nuestra universidad, la Internacional de Andalucía, es una universidad singular porque tiene como misión principal la de fortalecer los lazos del sistema de universidades andaluzas con Latinoamérica por un lado y con el Magrés por otro. Para mí ha sido un placer tener la ocasión y quiero agradecer que me hayan permitido venir aquí a inaugurar este evento porque realmente ha sido un tema muy interesante. Se ha fortalecido la relación. Han participado aquí cinco universidades del Grupo de Universidades La Rávida que es el instrumento que tenemos en la universidad para realizar estas comunicaciones, estas relaciones y esas cinco universidades han estado aquí colaborando intensivamente y desarrollándose. Yo he tenido la oportunidad de ver el trabajo, de trabajar con ellos y además de disfrutar de este magnífico entorno que es todo el campus de la UCASAL, que es un campus muy bien desarrollado, con un trabajo perfecto.